Canal 12, el canal de aquí Advertencia, Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna Abra el padre de la niña mordida por el pico en el polideportivo Las Delicias Espera captura del animal para que le puedan hacer la prueba de la rabia Fue dejado en libertad Breivy Álvarez Alvis, presunto extorsionista, la comunidad rechaza la medida Accidente en el kilómetro cero, salida hacia Tolú dejó un menor herido En San Antonio de Palmito denuncian entrega de alimentos en mal estado correspondientes al PAE Aguas negras en Coveñas van al mar, la comunidad se está enfermando y protestó frente a la sede de la alcaldía Bienvenidos a las informaciones El padre de la niña quien fue mordida por un mico en el polideportivo del barrio Las Delicias rompió su silencio Pide que Pacho sea capturado para que le hagan la prueba de la rabia Isaías Valderrama, padre de la menor de 4 años que el pasado jueves 20 de octubre Fue agredida por un mono ahullador conocido como Pacho en el polideportivo de Las Delicias Habló hoy en exclusiva con Notizabanas Relató como ocurrieron los hechos y criticó que casi 7 días después el animal no ha sido capturado por carzucre Hoy le pidió a las autoridades que Pacho sea atrapado para poder hacerle las pruebas Que permitan descartar que el animal tiene rabia Creo que mi niña orinó Le apareció el mico de repente y lo vivo frente de mi niña Yo se lo arranqué, se lo quité Y cuando la vi fue así Se cae para urgencia en la bienica Santa María Afirmó que esta situación se registró debido a que los baños de ese lugar permanecen sucios Por lo que los niños deben hacer sus necesidades en otro lugar Finalmente dijo que el animal habría pasado hasta los árboles del colegio Que se encuentra en la parte de atrás del polideportivo Lo que representaría un riesgo para los niños Por su parte los moradores del sector siguen afirmando que el animal no representa un riesgo para los habitantes del barrio Brady Álvarez Alvis, el estudiante de electrónica de la Universidad de Sucre Quien fue capturado por extorsión fue dejado en libertad La comunidad está indignada Las decisiones de los jueces de dejar en libertad a algunas personas señaladas de determinados delitos Son vistas con rechazo por la ciudadanía Quienes creen que concederles la libertad a una persona denunciada por delitos como extorsión, hurto y otros Es contribuir a que estos continúen delinquiendo Eso es como que contribuir al ratoneo Que a las personas no se les dé derecho a la libertad Digamos que nosotros podamos estar libres Tener privacidad entre nosotros Y entonces, ¿está malo? Imagínese, se merece que haya justicia Pero hay también que ver por qué lo hizo La justicia realmente, si funciona, debe hacer una investigación exhaustiva Para establecer las causas que dieron origen a la libertad de este ciudadano Falta más severidad ¿Cree que de pronto las víctimas quedan expuestas después de que los delincuentes queden libres cuando ya han denunciado? Correcto, eso sí Porque como lo dejan libre y si llega a denunciar va a haber una retaliación de parte de la persona que queda libre El caso más reciente ocurrió este martes en Cincelejo Cuando un estudiante de ingeniería electrónica, quien supuestamente estaría extorsionando a una mujer Fue dejado en libertad por no ser considerado un peligro para la sociedad y no tener antecedentes judiciales Un accidente ocurrido en el sector del kilómetro cero salida hacia Tolú dejó como saldo un menor herido En las imágenes de la cámara de seguridad se ve el momento exacto en el que el vehículo comete la infracción y choca contra la motocicleta en la que se movilizaban dos jóvenes estudiantes Uno de ellos quedó gravemente lesionado Según algunas versiones el conductor de este vehículo, un Chevrolet Sprint, no habría hecho la debida escuadra por lo que le invade el carril a la motocicleta En la que además del conductor se movilizaban dos estudiantes de una institución educativa cercana a la variante a Tolú Producto del siniestro, uno de los estudiantes, un menor de 10 años, habría sufrido una lesión de consideración Por lo que fue auxiliado y llevado por una ambulancia de autopistas de La Sabana a una clínica de la ciudad De los otros dos ocupantes de la motocicleta se conoció que no habrían sufrido lesiones de consideración Algunos moradores de este sector señalan que imprudencias como estas son las que constantemente ocasionan este tipo de accidentes Que en este caso en particular deja a un menor de edad lesionado En otros hechos en coma inducido, en la unidad de cuidados intensivos de la clínica María Reina de Cincelejo Permanece Luisa García Guzmán de 67 años de edad Luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía que del municipio de Guaranda Comunica con el sector de Palomar, zona rural de Majahual Versiones del hecho señalan que la mujer que se movilizaba como parrillera en una motocicleta en una curva Habría chocado con otra moto que se les atravesó Por lo que el conductor del vehículo pierde el control y choca contra el pavimento Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones sobre este caso En el corregimiento Guaymí, zona indígena de San Antonio de Palmito Comenzaron a llegar los alimentos correspondientes al PAE La coordinadora en esta zona del departamento manifestó que los mismos llegaron en mal estado El sábado anterior la coordinadora del programa de alimentación escolar Que funciona en la institución educativa indígena de Guaymí, zona rural de San Antonio de Palmito Recibió la comida que durante la semana prepararía a los niños beneficiarios del programa La sorpresa al revisar los alimentos fue que además de dañados tenían gusanos Y la cantidad no era suficiente para suplir la demanda de este comedor Pues miren, el tomate de muy mala calidad Esta fue la cantidad de tomate que nos mandaron para la semana Pues creo que no es el tomate suficiente para hacer esa alimentación Si nos damos cuenta la piña también está en mal estado, no es la única Entonces pues si nos damos cuenta la carne Tampoco estamos en muy buen estado Hoy nos dimos cuenta al preparar el arroz Que el arroz tiene muchos, muchos gusanos No podemos, más mal olor ¿Qué podemos hacer en este caso? No podemos suministrarle eso a los niños La institución que maneja este programa sería la Corporación Regional para la Construcción Social Y los trabajadores al parecer habrían hecho una subcontratación Detrás de la que estaría presuntamente un concejal de San Antonio de Palmito Nueve vacas fueron hurtadas de la finca Canán en la zona rural de Buenavista Posteriormente la policía las recuperó En la vigeato se registró la madrugada de hoy en la finca Canaán Ubicada en la vía que del municipio de Buenavista comunica con la vereda Santa Inés Versiones señalan que hasta el lugar habrían llegado cuatro hombres Quienes luego de cortar los alambres del cerramiento se llevaron nueve vacas Sobre este caso el comandante de la policía en Sucre Coronel Julio César Sánchez Molina Informó que luego de las labores de inteligencia se pudo recuperar el ganado Cuatro delincuentes rompieron los alambres de una finca Sacaron siete semovientes Pero la información oportuna al comandante de la estación Permitió que horas después lográramos la recuperación de este ganado Desafortunadamente no tenemos la captura de estas personas Tenemos un desafortunado problema fronterizo con el departamento de Bolívar Particularmente con el sector de Magangué En donde en muchas oportunidades se han llevado todo el ganado Que desafortunadamente logran hurtarnos aquí en el departamento Este hecho se suma a lo ocurrido el día de ayer En el que de una finca cercana a la ciudad de Cincelejo Delincuentes sacrificaron un toro llevándose su carne Como respuesta a esta situación algunos ganaderos han afirmado Que se armarán para evitar que esto siga ocurriendo Es válido que todas las personas cumplan sus medidas de autoprotección Bajo unos lineamientos y unos reglamentos Estas personas deben cumplir esos requerimientos Si van a utilizar la vigilancia armada No es para amedrentar ni para hacer mal uso de las armas de fuego Si tienen vigilancia armada deben tener los permisos correspondientes De porte o tenencia para poder ejecutar su labor Y deben ser personas que hayan sido entrenadas en academias Para poder cumplir esta función Fabio Bayut es el ganador de un overhauling en Super Wax Mix Sorteo realizado el pasado 20 de octubre El próximo sorteo será el 5 de noviembre Lleva tu automóvil a Super Wax Mix y gánate un overhauling Antes sonreía con temor y una amiga me recomendó Oral Dent Aquí encontré todo lo que necesito en un solo lugar Planes de financiamiento y excelentes precios En Oral Dent hay calidad humana, buen servicio y tecnología Muchas cosas han cambiado desde que visito Oral Dent Me siento mucho más segura, mis dientes son mucho más blancos Y en el tamaño que yo quería Escogí Oral Dent por su confianza, calidad y buen servicio Hoy soy yo quien te recomienda visitar Oral Dent Anímate tú también y ven a Oral Dent Durante años nuestra misión ha sido acercar en tiempo a lugares mágicos Y queremos que tú seas parte de las nuevas conexiones que Satena tiene para ti Este 2 de diciembre estaremos realizando nuestro primer vuelo En la ruta Medellín-Tolú y Tolú-Medellín Acercándote a paisajes icónicos Lugares interesantes y culturas diferentes Que se unen en el bienestar de quienes quieren conocer Todas las maravillas que estos sitios tienen para mostrar Ven y disfruta con nosotros el placer de volar Satena es Colombia Ojo al oído comprador Albacén Los Potrillos Todo un universo en accesorios para su caballo A precios de fábrica Aperos, monturas, chamarras, cinchas, riendas, guardrapas, pecheras, sudaderas, frenos y muchas cosas más Albacén Los Potrillos sin seleco Tiene lo que tu caballo requiere Ladran Sancho Sellal de cabalgados ¿Ha pensado en una firma sólida y confiable Que represente con responsabilidad sus intereses y los de su empresa? Pronto Jurídica S.A.S. Contamos con expertos, abogados, especialistas en todas las áreas del derecho Peritajes, asesorías contables, tributarias y financieras Pronto Jurídica S.A.S. Una empresa que lo respalda como usted se merece Todo el día, todos los días Llegó la solución a las enfermedades con el médico naturista Doctor Luis Felipe Benítez Que atenderá desde el 2 al 25 de noviembre Conoce toda clase de enfermedades a través de la orina En niños, jóvenes, adultos y ancianos Visítelo en la carrera 12, número 25C36, Barrio Las Colinas Valor de la consulta, 10 mil pesos Doctor Luis Felipe Benítez Concreaceros, líder en tecnología del acero Barras corrugadas, láminas metal, deck, acero figurado, sismo resistente Placas ostensadas, láminas galvanizadas, alambre negro, mallas electrosoldadas, perfiles estructurales En Concreaceros, la calidad es el fundamento básico del proceso Nuestro producto terminado llega a su obra cumpliendo los máximos estándares de calidad A las cosas hay que llamarlas por su nombre Concreaceros, líder en tecnología del acero Donde encontrar todas las especialidades de la odontología en un solo lugar Clínica Oral Sabanas Ortodoncia, endodoncia, rehabilitación oral Odontopediatría, cirugía maxilofacial Odontólogos integrales Calle de las Flores, Cincelejo Clínica Oral Sabanas Al cuidado de tu sonrisa Pepita Prens Accesorios e insumos para bisutería Fabricamos collares a su gusto Venta de piedras y herrajes Se dictan cursos de bisutería Ahora en sus nuevas instalaciones Frente al Parque Santander Y su tradicional local 18 En el Gran Centro del Parque Síganos en nuestras redes sociales En Instagram como Arroba Pepita Prens Y en Facebook como Pepita Prens Pepita Prens Las nuevas generaciones imponen su clase A la hora de vestir Sonakit, la moda del futuro Aquí y ahora Haciendo parte de la historia Su presente, su futuro Con colores, estilos Y los últimos y más originales diseños Sonakit Sonakit, la moda del futuro Para los chicos y chicas de hoy Sonakit, Sonakit Al lado de la Colombia Centro Sonakit, la moda del futuro ¡Ey, futuro! Institución Educativa Liceo 20 de Julio Informa que están abiertas las inscripciones Para aspirantes a nuevos cupos En los niveles Párvulo, preescolar Básica primaria Básica secundaria Media académica Docentes especializados Excelentes resultados En pruebas ITFES Matrículas abiertas A partir del 7 de Diciembre Institución Educativa Liceo 20 de Julio Estudio, respeto y amor Corporación Educativa Unidad Médica El Bosque UMB Tiene las inscripciones abiertas para los programas técnicos Asistencia Administrativa Auxiliar Contable y Financiera Seguridad Ocupacional Fecha de Inicio 8 de Octubre de 2016 Además, se encuentran abiertas las inscripciones para los diplomados Seguridad y Salud en el Trabajo Gerencia del Talento Humano Fecha de Inicio de los Diplomados Sábado 10 de Septiembre Los horarios de 2 a 6 de la tarde Estamos en permanente actualización a través de diplomados y seminarios Blue Dental Blue Dental, soluciones para tu sonrisa Te ofrece los servicios de odontología general y diseño de sonrisa Ortodoncia para niños y adultos Endodoncia Periodoncia Rehabilitación oral Cirugía y odontopediatría En manos de los mejores especialistas de la región Visítanos, aparta tu cita Sin celero Blue Dental, soluciones para tu sonrisa Reconocer Sensibiliza Gran noche de los mejores Personajes del año 2016 Homenaje a la gente caribe 25 de noviembre 7 de la noche En el altar de la patria Quinta de San Pedro Alejandrino Santa Marta Los mejores en una gala con los colores del Caribe Un evento de la Organización de Periodistas Independientes de Colombia 16 años exaltando el liderazgo de la región CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Centro de Diagnóstico Automotor Revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes para vehículos livianos, pesados y motocicletas Unos minutos de su tiempo puede salvarle la vida a usted y a los suyos Por eso, certifíquese con los mejores, amplias y cómodas instalaciones CDA del Caribe El CDA de nuestra gente Carretera troncal frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma IPS Unidad Médica El Bosque Medicina General y Especializada En todas las áreas contamos con una moderna sala de cirugía Líderes en salud ocupacional Exámenes de ingreso a las empresas Exámenes de ingreso Exámenes periódicos Exámenes periódicos Asesoramos empresas para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional Laboratorio clínico de baja, media y alta complejidad Todas las áreas de rehabilitación, psicología, odontología y otras especialidades de la salud Clínica especializada La Concepción Contamos con urgencia 24 horas Unidad de cuidados intensivos neonatal, pediátrico y adulto Unidad de cirugía, hospitalización, consulta externa, pediátrica y adulto Unidad de alto riesgo obstétrico Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico integrado por laboratorio 24 horas Unidad transfusional, imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico Manos y corazón al servicio de su salud Superconstructor con madera Más de 70 años en la comercialización de materiales para la construcción Ferretería en general, herramienta, madera, equipos y una amplia gama de artículos Sala de exhibición y ventas con productos de las más importantes fábricas e importadoras del país Con personal profesional para brindar la asesoría que usted necesita Superconstructor con madera, somos sinónimo de calidad, respaldo, cumplimiento y responsabilidad Porque representamos las marcas más prestigiosas del país Todo lo relacionado con la construcción en un solo sitio Superconstructor con madera, el superamigo de la construcción El color, la magia y la fantasía se toman a la Academia de Belleza Sandra En Halloween, nuestros profesionales en maquillaje artístico Le dan vida a los más impactantes y terroríficos personajes de fantasía Con efectos tan reales para convertirte en el centro de las miradas en tu fiesta de disfraces Además, los diseños más creativos en cortes de cabello y peinados para complementar tu atuendo Vive Halloween con Academia de Belleza Sandra Somos el orgullo de Cincelejo Centro de Fisioterapia, Rehabilitar Doctora Marta Gantillo, con 17 años, al servicio de la comunidad Fisioterapia, Terapia Respiratoria, Terapia del Lenguaje Terapia Ocupacional, Psicología, Neurología, Nutrición y Dietética Educación Especial, Consulta Especializada Fisiatría, Neuropediatría, Ortopedia Infantil Neurología Pediátrica, Pediatría, Neurología, Ortopedia y o Traumatología Medicina Interna, Sede Campestre, Equinoterapia, Acuaterapia, Musicoterapia, Lúdica, Deporte y Recreación Danza Integrada, Centro de Fisioterapia Rehabilitar Una atención a la vanguardia Cardiodahut IPS SAS, su corazón en buenas manos Dotados de nuevas tecnologías Dupler Fisular, Strain Rate, Ecocardiograma, Ecotransesofágico Tridimensional Único en la región, Nanotecnología, Electrocardiografía Computacional Detención de Potenciales Tardíos en Cardiopatía Estudio de Disautonomía Cardiaca Text de Mesa Basculante IPS Cardiodahut SAS Doctor Luis Enrique Dahut Médico Especialista en Cardiología Intensivista Cardiovascular Super Plus, Mi Super Pegante El pegante que necesitas para tu construcción económico y de buena calidad Super Plus Boquilla en todos los colores Super Plus Fijamás Super Plus Porcelanato y Cerámico Consígalo en tu ferretería de confianza Premiamos tu fidelidad con los super puntos Amigo enchapador Todas las bolsas vienen premiadas Cambia tus puntos por premios Capacitar, lo mejor en inglés infantil Pruebas IFES en todo Los manjoles del sistema de alcantarillado de Coveñas están rebosados, las aguas negras llegan hasta la playa, además están llevando peligro, contaminación de la ciudad de Coveñas. Y enfermedades a la comunidad El grave problema de salubridad que habitantes de Coveñas en el sector de La Coquerita sentan desde hace varios años en el último mes ha empeorado. Un manjol colapsó y las aguas negras van a parar al mar, contaminando las aguas y desencadenando enfermedades en la población. Y todo esto va desembocando hacia el mar. Aquí en esta misma arena donde juegan nuestros hijos, miren cómo se contamina esta arena. Y los niños pues en su inocencia jugando, haciendo castillos de arena en la playa. Muchos se han enfermado, entre esos mi hija, adquirió una alergia. Sumado a esto, los malos olores que dicen los habitantes se desprenden de estas aguas residuales son insoportables. La tarde de este martes, algunos habitantes cansados de esta situación habrían arrojado aguas negras frente a la alcaldía como manera de protestas. Piden a la administración municipal tomar medidas contundentes cuanto antes, para evitar así que se sigan presentando problemas de salud y poder recibir de manera adecuada a los turistas que estarían a punto de llegar al municipio en la próxima temporada vacacional. Una madre de familia, habitante del barrio Alto de la Sabana, denunció una presunta persecución por parte de la policía, solo porque hace cuatro años su hijo fue capturado con drogas. Ella cuenta el drama que están viviendo. Daisy Rincón Llanos denunció hoy ante el lente de Notizabana la presunta persecución del que viene siendo víctima, según ella, por parte de la policía en Sincelejo, que en varias oportunidades le han hecho allanamientos en su apartamento en el barrio Alto de la Sabana, buscando una supuesta careta de drogas que no existe. La mujer afirma que estos hechos nacen a raíz de la captura del que fue objeto su hijo hace cuatro años por el delito de tráfico de estupefacientes y por el cual pagó dos años de cárcel. La mujer manifestó hoy que su hijo ya no anda en malos pasos. De la noche a la mañana, pues, he estado en mi casa una vez a las cuatro de la mañana con mi nieto de dos años, cuando me llegaron empujando la puerta, golpeándome las cosas, me partieron el escaparate, etcétera, etcétera, diciéndome que me van a hacer un allanamiento por estupefacientes. Pues, como yo no la debía, no la temía, le abrí la puerta, pues, sí, le entren, hagan lo que tengan que hacer, requisen, pero no tengan que requisar. Lo único que les pido es que no me van a montar ninguna clase de porquería de la que ustedes acostumbran a traer. Bueno, ya eso pasó. Aproximadamente hace veinte y pico de días volvió nuevamente al allanamiento a las cuatro de la tarde con agentes de la Sijín. Otra vez nuevamente al allanamiento, nosotros no estábamos ahí, estaba una muchacha, rompieron otra vez nuevamente, regaron ropa de todo, le dijeron a la muchacha que se mudara. Es una vigilante que vive en mi casa, pues, cual yo le tenía una pieza alquilada en 100 mil pesos, que se mudara porque ellos el día, que eso no quedaba ahí porque el día menos pensado iban a llegar, iban a cargarme con droga. Dice que producto de esta situación tuvo que abandonar su apartamento en Alto de la Sabana, por el temor de que la inculpen de un delito que no ha cometido y que por eso la mujer pierda su casa. Me he visto una obligación de tener que desocupar mi casa, la que Dios me regaló y el gobierno me dio, desocupar mi casa porque tengo miedo de que ellos lleguen en la noche a cualquier momento y me vayan a sembrar marihuana, lo que ellos quieran. Ahora, si ellos tienen unos policías competentes que me parece que son unos primíperos en el caso este, porque si ellos tienen que darse cuenta que si yo vendiera droga o algo, pues ellos mismos tienen que tener alguna captura, alguna cosa que hayan cogido en mi casa, es una persecución que tengo. Hace tres noches un policía cogió a mi hijo y lo requisó y le dijo que él vendía droga y que él le iba a hacer probar que él vendía droga. Ese policía me dijo a mí que si yo le conseguía a personas que cayeran con droga, él me quitaba la persecución que me tenía a mí. La mujer dijo que instauró la denuncia ante la Procuraduría esperando una investigación para que se aclare este caso. Los familiares del señor que fue encontrado herido arrollado por un carro fantasma en la zona rural de Los Palmitos manifestaron que él se dirigía hasta Cincelejo a pie para buscar un poco de comida. Sumidos en un profundo dolor llegaron hoy hasta el Instituto de Medicina Legal en Cincelejo los familiares de Fidel Antonio Rivero Barbosa, el adulto mayor de 81 años que falleció la noche del lunes en el Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, luego de ser arrollado por un vehículo fantasma en la vía que del corregimiento de Atillo comunica con el Bongo, zona rural de Los Palmitos. Los familiares señalaron que Fidel había salido de su casa en el corregimiento de Palma de Vino a visitar a unos hijos en Cincelejo en busca de alimentos y que se enteraron de su muerte por los medios de comunicación. Una nieta llamó a mi mamá entonces a decirle que mi papá lo había atropellado en un carro. Fidel salió entonces ayer para acá a buscar que poner sus hijos, que buscar plata, que comer, porque mi mamá tiene una situación muy mala. Entonces, ella salió para acá para ver que iba a regresar con un mercado y llevárselo a mi mamá. Hoy le hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen los hechos en el que Fidel perdió la vida y que el responsable se ha presentado ante la justicia. Supermateriales, materiales para la construcción, para remodelar y construir. Ahora, remodeló su sala de exhibición para su mejor comodidad. Adquiere tus materiales y electrodomésticos con tu tarjeta Éxito y el convenio Brilla de Surtigaz. Servicio a domicilio, supermateriales. Mandamos en servicios, calidad que no te cuesta más. La nueva tendencia es la comida sana. En Gourmet Express disfruta todos los días de un buffet de alimentos elaborados al vapor en nuestros hornos gastronómicos. Chuletas de cerdo en barbecue, pechugas gratinadas, pescados en zumo de coco, cerdo en salsa de ciruela, pollo al horno, platos desde 8 mil pesos, incluidos el postre. Atendemos eventos y reuniones sociales. Avenida Mariscal por el Monumento La Iguana. Haz parte de la tienda de ropa de los artistas. The Boss Jeans, distribuidor autorizado de marcas como Frizone, Spiritual, FC, Tony Crown, AXA, Virux y muchas más. Ven y aprovecha nuestro plan separe. A tres meses con descuentos. Aceptamos todas las tarjetas hasta las del SAO Olímpica. Estamos ubicados en la Carrera 20, número 18-17, principal foro sin celejo. Ven y disfrútalo. Interaseo SAESP les informa que además de los servicios prestados a la comunidad como recolección, transporte, disposición final y tratamiento de residuos sólidos, también cuenta con servicios especiales como recolección de poda, de inservibles y escombros. Este es un mensaje de Interaseo SAESP. Adesa te invita a cuidar el agua potable y consumirla responsablemente. Reporta las fugas, desperdicios y fraudes a la línea de servicio 116. Lava tu auto o motocicleta solo en lugares autorizados o usa un balde en lugar de manguera. Porque un mundo mejor sí es posible. Adesa, fluye el desarrollo. Vigilado por Super Servicios. Clínica del Rayón, nueva sede. Carrera cuarta, número 37-87, Vía Tolú, Sector El Maizal. Servicio de pintura y latonería automotriz. Overhauling, brillada, aire acondicionado. Contamos con nuestro laboratorio de pintura Dupont. Con un excelente equipo de trabajo, atención personalizada y un servicio excelente con máxima calidad. Mejores precios y garantía total. Estamos de promoción. Por la pintura de una pieza, le regalamos una brillada. Clínica del Rayón, nueva sede. Carrera cuarta, 37-87, Vía Tolú, Sector El Maizal. Eurocarnes del Caribe. El supermercado que le brinda todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Partes, 10% de descuento en cortes seleccionados en carnes rojas. Aproveche los miércoles verdes con el 20% de descuento en frutas y verduras. Jueves, 10% de descuento en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe, siempre brindándote lo mejor. Parque Ecoturístico Bellavista. Ahora con canchas sintéticas y amplios espacios para paintball. Comidas campestres y a la carta. Sancocho de gallina. Pescados, asados, callas, para adultos y para niños. Amplias zonas verdes, parqueaderos, ambiente familiar. A pocos pasos de Cincelejo vía Las Palmas. Parque Ecoturístico Bellavista. Restaurante Bar Rancho Grande. Le ofrece espectaculares platos. Lengua viperina. El no me joda. El culo corroncho. Y ahora, el abuelito del no me joda. El tío del no me joda. Y la mamita del no me joda. Restaurante Bar Rancho Grande. Carretera troncal. Salida Corozal. Al lado del Club Cincelejo. Restaurante Bar Rancho Grande. En el mes de Halloween, ven a Pizarro Ortodontic. Tu sonrisa en las mejores manos. Inicia tu ortodoncia y te obsequiamos un kit de ortodoncia y un bono de 100 mil pesos para los retenedores. Inicia tu ortodoncia por tan solo 175 mil pesos. Pizarro Ortodontic. Tu sonrisa en las mejores manos. Se cumplió hoy en Cincelejo, al igual que a nivel nacional, un simulacro sobre un presunto terremoto. El acto fue todo un éxito. El simulacro que se realizó a nivel nacional de manera simultánea. Participaron Cincelejo y Corozal, vinculándose a instituciones públicas y privadas. En esta actividad se pretendía medir la capacidad de reacción del personal y prepararlos en caso de presentarse un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter. Las instituciones como la policía atendieron el llamado. Hemos hecho un trabajo conjunto con varias entidades de la ciudad de Cincelejo, así como también establecimientos de comercio. En total fueron 13 instituciones que se vincularon a este simulacro y hemos obtenido resultados satisfactorios el día de hoy. Hemos tenido un tiempo de respuesta bastante corto. Los brigadistas hemos logrado evacuar el edificio de la alcaldía de Cincelejo en 3 minutos y 44 segundos. Este es un tiempo que consideramos un tiempo bastante asentable, un tiempo récord. Los organismos de socorro estuvieron atentos ante la supuesta eventualidad de personas muertas y heridas que hubo en los lugares que participaron. Por hoy no es más, llegamos al final de las informaciones. Felicidades para todos. ¡Gracias!